Consulta en Cataluña, diciembre de 2013, esa consulta no se celebrará, eso está fuera de toda duda, pues se ha celebrado, está fuera de toda duda que se ha celebrado. Enero del 2014, la consulta no se celebrará mientras yo sea presidente, pues la consulta se ha celebrado y usted, no hay más que verle, sigue siendo presidente. Los españoles teníamos derecho a saber lo que usted iba a hacer para proteger a los ciudadanos de Cataluña de las agresiones de un gobierno decidido a declarar extranjeros a la mitad de sus conciudadanos. Y se lo preguntamos, yo misma se lo pregunté muchas veces y usted no dijo la verdad, usted nos engañó. Y usted, como me dice un amigo, está en stand-by o, por decirlo de otra manera, no da señales de vida. Así es como estamos, presidente, y esto es absolutamente lamentable. Usted nos ha engañado, no tiene capacidad para decir la verdad, no sé si es que no sabe, no quiere o no puede, pero lo cierto es que ha engañado a los españoles y sabemos, todos sabemos, yo también, que no podemos fiarnos. Gracias. Nos acabamos de enterar de que quien engaña es usted y que es usted en quien no pueden confiar los españoles. Porque, mire, yo dije el 12 de diciembre del año 2013 que no se iba a celebrar el referéndum en Cataluña porque el referéndum era ilegal, puesto que afectaba a la soberanía nacional y al mismo tiempo el convocante no tenía capacidad para hacerlo, no tenía competencias. Y así fue. Ese referéndum no se celebró, entre otras cosas, porque yo recurrí al Tribunal Constitucional, quien por unanimidad dijo que no se podía celebrar.